Calderón no pita nada, ayúdame Calderón. Pero no está ayudando nada, el otro Calderón ya fue para adelante, este que se quedó aquí. Bueno, cuidado, pase de la muerte, Dior Maladega, Ayer se prepara, apúntense, el gol de Palabá. Gol. Gol, en su segundo personal, sí, Magtumán, Ayerza, la define como si fuera un nueve, usa el cinco. Y ahora, en Costa Rica, los ticos cero, mi patria, tu patria, tiene uno. Pasamos de siete minutos de asedio tico y en el otro movimiento la dejó pasar Jorma. Ayerza, prepárese, acomodó y lo fusiló, ahí lo tiró, en el tiro a gol de Panamá. Vean la pelota cómo va, Ayerza, que varias veces ha aparecido como un centro delantero, hombre de área. Ahí está, en la buena maniobra para mantener la de Giannis. Vean ahí cómo pasa la pelota y le queda el mejor ubicado. ¡Tan! ¡Coge tu gol, hombre! ¡Qué buena definición de Ayerza! ¡Túnel enorme! El del guardameta, esta vez, ni Ben, ni Brian, ni Richard Textey, ni ninguno de esos porteros de cómica.